¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mamón! ¡Ay, qué poderá decirme! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? El barrio la cachimba se ha formado una corredera. El barrio la cachimba se ha formado una corredera. Y con pasito, suave suavecito, vamos a pegando poquito a poquito. Y en casa de prensa es uno que travesa, pero va a llevar a ti después. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!